Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la Palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos en la Palabra del Domingo. Ustedes saben que estamos en el tiempo ordinario. El tiempo ordinario es la mayor parte o cubre la mayor parte del año. El año litúrgico tiene dos grandes ciclos principales, el ciclo de Pascua y el ciclo de Navidad. Y el resto del tiempo lo constituyen dos secciones del tiempo ordinario. La primera sección del tiempo ordinario va desde la fiesta de la Epifanía hasta el día anterior al miércoles de ceniza. Es decir, el comienzo de la cuaresma que es el inicio del tiempo pascual. Y la segunda parte del tiempo ordinario va desde después de la fiesta de Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo del Adviento. Ya estamos en esa época del año, ya pasó Pentecostés. Estamos, por tanto, en la segunda sección del tiempo ordinario. Los domingos del tiempo ordinario se cuentan desde la primera sección. El primer domingo del tiempo ordinario cede su puesto a la fiesta llamada el Bautismo de Jesús, que al mismo tiempo es la culminación del tiempo de Navidad y del tiempo de Epifanía, el Bautismo de Jesús. Luego, los domingos siguientes ya empieza a numerarse como segundo, tercero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Luego, cuando llega la segunda parte del tiempo ordinario después de Pentecostés, se reanuda la numeración. De modo que, si terminamos el tiempo ordinario, la primera parte, en el domingo séptimo del tiempo ordinario, entonces, la primera semana después de Pentecostés sería la correspondiente a la octava semana del tiempo ordinario. Pero como ese domingo es el domingo de Pentecostés, día culminante del ciclo pascual, entonces, la misa del domingo es Pentecostés, pero los días siguientes ya son tiempo ordinario de la semana correspondiente a la numeración que, digamos, o al número que había alcanzado antes en la primera sección del tiempo ordinario. Es un poco complicado lo que yo estoy explicando. Sin embargo, de todas maneras, creo que, al menos a grandes líneas, ustedes me entienden, estamos en el tiempo ordinario segunda sección. Numerando los domingos del tiempo ordinario, entonces, esta semana toca el domingo 14, es la semana 14 del tiempo ordinario. La palabra del tiempo ordinario tiene tres lecturas. En el tiempo ordinario, la primera lectura se toma del Antiguo Testamento, la segunda lectura de alguna carta apostólica, y la tercera lectura, naturalmente, de los Evangelios. En el tiempo ordinario del ciclo C, las lecturas de los Evangelios son tomadas casi siempre del Evangelio de San Lucas, aunque, sobre todo al comienzo del tiempo ordinario, pues, el Evangelio de San Juan aporta también algo. De todas maneras, la lectura dominical de este domingo, décimo cuarto del tiempo ordinario, es del Evangelio de San Lucas. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, en el capítulo 66, la segunda, de la carta a los Gálatas, de la cual habíamos estado leyendo los domingos anteriores pasajes, y la tercera, del Evangelio de San Lucas, como les dije, en el capítulo décimo, la misión de los setenta y dos discípulos. Empecemos, pues, con la primera lectura del profeta Isaías. Dice así, La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Siempre he acostumbrado yo, amables oyentes, darles una cierta introducción crítica a los textos de la liturgia dominical. Para mí, pues, esta es como una, no solamente, pues, una ventaja que uno tiene por su formación erudita en estos temas, sino también una obligación, y pienso yo en conciencia. Fíjense, cuando uno lee, por ejemplo, obras aún recientes de personas que no comparten nuestra fe cristiana y que se comportan frente a ella, pues, a veces con una agresividad casi sin límites, el reclamo que a menudo hacen tiene justificación en este sentido. Dicen que nosotros, los católicos, sobre todo, le hemos dado a la gente un conocimiento absurdo de la Biblia, y tratan de demostrar, pues, que les hemos enseñado mal y que los hemos engañado aduciendo las, digámoslo así, muchas de las intuiciones que, desde la edad moderna, desde el siglo XVII, XVIII, sobre todo, se han ido imponiendo en el estudio bíblico. Todo eso empezó, digamos, en el centro de Europa, en Alemania, en Francia, sobre todo en Alemania, y entonces aducen, pues, ese argumento, digámoslo así, como para mostrar que la Iglesia Católica ha sido una engañadora de la gente. Lastimosamente, hay que reconocerlo, hemos dado pie a que se digan estas cosas. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, fíjense, a pesar de que hoy en día el análisis crítico de la Escritura, digamos, es algo tan común, se enseña, si no en todas, al menos en la gran mayoría de las facultades de teología, si no todo el clero, al menos una altísima parte del clero del mundo, estudia estas cosas. Y, sin embargo, cuando uno escucha en medios masivos de comunicación católica, uno escucha todavía cosas como si finalmente no hubiera pasado agua debajo de los puentes en el estudio bíblico desde el siglo XVIII. Y se siguen diciendo, digamos, cosas que antes del siglo XVIII podían decirse, porque finalmente no había, no había, no había, no habían, digamos, los cristianos encontrado acceso a la Biblia desde el punto de vista crítico. Pero que se digan hoy en día esas cosas, pienso yo que ya es un atentado. Un atentado que finalmente ellos lo hacen, pienso yo, con buena voluntad, pensando que si le dejan o le dan entrada al conocimiento crítico de la Escritura a la gente, entonces van a perder la fe. Lo que sucede es que va a ocurrir lo contrario, precisamente porque no le dan acceso a la gente al conocimiento crítico de la Escritura. cuando la gente vaya, digamos, aumentando en su nivel cultural, o cuando vayan escuchando opiniones autorizadas, a veces de muy buena voluntad y a veces con terrible mala voluntad, de adversarios de la fe cristiana, ahí sí que es cierto que van a perder la fe. El libro de Isaías es una obra de copilación muy amplia. Tiene, pues, no sé, innumerables manos. A lo largo se unieron para conformar lo que hoy es el libro de Isaías. Todo debía empezar cuando actuó el llamado Isaías histórico, es decir, un profeta que actuó en Jerusalén en la segunda parte del siglo VIII a.C., cuando los asirios estaban en su cenit y habían logrado destruir el reino de Israel, el reino del norte, y avanzaban impetuosos contra el reino judío, pero finalmente no destruyeron la ciudad, pero luego la sometieron a su vasallaje. Por esa época actuó Isaías y seguramente la tradición profética de Jerusalén conservó algunos de sus oráculos. Pasó el tiempo y apareció, es decir, esos oráculos de Isaías, esa era la, digámoslo así, la palabra profética en Israel estaba viva, estaba viva, por eso los oráculos proféticos eran reconsiderados, releídos, reinterpretados. Eso lo llaman los, los eruditos alemanes, tienen en su idioma una palabra muy diciente para explicar esto, lo llaman weiter schreibung. Es decir, lo seguían escribiendo, weiter significa más allá, schreibung es el sustantivo de escribir, del verbo escribir, es decir, se seguían escribiendo los antiguos escritos, aumentaban porque no se consideraban escritos ya terminados, sino que la inspiración profética les permitía a otros autores aportar lo suyo en nuevas circunstancias a los textos ya dados. En el siglo VI a.C., es decir, dos siglos después del primer Isaías o del Isaías histórico, apareció un profeta cuyo nombre no se conservó y sus oráculos fueron añadidos al libro de Isaías, se llamó, o lo llaman los eruditos, el segundo Isaías. Los oráculos del segundo Isaías están del capítulo 40 al 55 del libro de Isaías. Luego, en el siglo V, un siglo después del segundo Isaías, apareció otro profeta cuyos oráculos fueron añadidos al libro de Isaías, versículos 56 a 66. El pedacito que leímos hoy, por tanto, pertenece a la conclusión del libro de Isaías y, por tanto, al bloque que pertenece al tercer Isaías, siglo V a.C. La profecía del tercer Isaías ya es nítidamente escatológica. Les voy a explicar qué significa esa palabra. Eskato, en griego, significa último. Y lógica viene del logos, en griego, que significa palabra. Escatológico es lo que se dice, es decir, la palabra sobre las últimas cosas, sobre las últimas realidades. Entonces, fíjense, la sensación que tiene el ser humano es esta, de que finalmente las cosas terrenas, las cosas de este mundo, no responden a las profundas expectativas del alma. Es decir, el deseo humano de plenitud, el deseo humano, y sobre todo esto, digámoslo así, se vuelve acuciante en el campo religioso. Es decir, cuando uno se pone frente a Dios y siente a Dios frente a uno, en el campo religioso, entonces, ninguna realización histórica, ninguna realización de este mundo alcanza realmente a presentar lo que Dios quiere y lo que Dios puede. Por eso, entonces, la obra de Dios, digámoslo así, se va empujando y empujando a un horizonte más allá de la historia. Eso es lo que se llama en teología el horizonte escatológico. Lo que Dios tiene para darnos no cabe en nuestro horizonte histórico. Por tanto, siempre, siempre, digamos, lo que Dios tiene para darnos va a asumir o va a ser, digamos, expresado por un lenguaje maravilloso donde el sueño y la realidad se intercompenetran, donde la ilusión supera, digamos, en una forma consecuente la estrechez y la pobreza de nuestra propia experiencia presente. La profecía del tercer Isaías se caracteriza por eso. Es profecía escatológica donde vivían los judíos después del exilio. El exilio ocurre en el siglo VI, después de la destrucción de Jerusalén. A fines del siglo VI, cae Babilonia, viene Persia y lentamente, lentamente los judíos empiezan a recuperarse. Ezequiel trae para esa época una profecía bellísima que ustedes seguramente han escuchado o leído en la Biblia, la de los huesos secos, cómo se juntan los huesos secos y se levantan del polvo y se vuelven otra vez y vuelven a vivir porque el Espíritu de Dios sopla sobre ellos. Así renace el pueblo, dice Ezequiel, de la muerte. Vuelve a ser otra vez el pueblo de Dios. Ese es el sentido de la profecía de Ezequiel que es una profecía que hay que situar precisamente en la última parte del tiempo del exilio. Pues bien, Isaías, el tercer Isaías queda más allá de esto. Están en Jerusalén, pero cuando contemplan la realidad histórica que les ha tocado es una realidad histórica muy pobre. Apenas están rehaciendo de las ruinas. Han logrado ratificar un templo, pero ese templo en esplendor no es comparable con el antiguo templo de Salomón que los babilonios redujeron a polvo y cenizas. Y entonces, ¿qué? Esta pobre realidad que están viviendo en el siglo V será finalmente la culminación de lo que Dios quiere para ellos. No, no. El alma dice otra cosa y por eso entonces prorrumpe el profeta Isaías en poesía, en poesía tratando de explicar los anhelos del alma, tratando de darles forma. El pedacito que leímos hoy es eso. Es una poesía que brota del fondo del alma donde la esperanza, la ilusión toma forma. Festejada Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegrados de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Jerusalén, ¿y qué era Jerusalén en esa época? Una pobre ciudad, casi mendicante, mendicante. El imperio persa medio volvía los ojos hacia ella, pero tenía demasiado en que ocuparse para redificar unas ruinas que ya parecían ruinas sin remedio. Pero otra cosa pensaba el profeta, iluminado por Dios, le dice a los judíos que confíen y pinta a Jerusalén, pinta a Jerusalén con unos colores y con unas esperanzas que superan cualquier realización intrahistórica. Yo haré, dice el profeta, en nombre de Dios, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida la riqueza de las naciones. Eran unos pobres mendicantes en un bordecito del imperio perso y ya piensa el autor que sobre Jerusalén vendrán las riquezas de las naciones, las riquezas de las naciones, es decir, los pueblos que están alrededor y que son infinitamente más poderosos, más ricos, más bollantes que el pobre pueblo, llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, es decir, el pueblo no terminará, habrá criaturas nuevas, florecerán, vendrán los niños, es lo que quiere decir el profeta, es decir, no nos vamos a extinguir, seguiremos adelante por la historia, en fin, ahí tienen ustedes como una visión sintética del puntico de Isaías, es decir, cuando el hombre se coloca o se pone en su propia miseria, en la propia realidad doliente en que vive frente a Dios, entonces tiene mucho más que esperar de lo que la realidad presente le promete, Dios tiene mucho más que dar que nosotros que pedirle. La segunda lectura es de la Carta a los Gálatas, recuerden que en los domingos anteriores también hemos leído el pedacito de la Carta a los Gálatas, hay siete cartas amables oyentes de cuya autenticidad paulina no dudan los aspectos, ciertas cartas que actualmente en el exégesis reciente suelen ser llamadas protopaulinas, es decir, directas de Pablo, proto significa primero, para distinguirlas de otras cartas que las llaman deuteropaulinas, défteros en griego significa segundo, es decir, son secundariamente paulinas, las siete protopaulinas llamadas también homologúmena, es un adverbio, perdón, un participio griego que significa reconocidas, es decir, la opinión crítica de casi todos los exégetas y no todos, afirma esto, solamente hay un exégeta colombiano, muy famoso actualmente, pero famoso como literato, pero nunca como escriturista, que se llama Fernando Vallejo, que dice de estas cosas lo que le da la gana, simplemente, les decía yo, la carta a los Gálatas es una de las siete homologúmena o protopaulinas, junto con primera tesalonicenses, primera corintios, segunda corintios, filipenses, gálatas, filimón y romanos, estas son las siete, las demás cartas que en el Nuevo Testamento están encabezadas por el nombre de Pablo son llamadas deuteropauilinas, es decir, son secundariamente de Pablo, probablemente no proceden del dictado propio del apóstol, sino que alguien de la escuela paulina, muy cercano a él, como por ejemplo en Colosenses, las escribió, las últimas tres son las llamadas pastorales, primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, que son cartas evidentemente posteriores, pero también de la escuela paulina, fíjense, son detalles críticos que yo les doy, posiblemente muchos de ustedes no sabían esto, pero pienso yo que a la iglesia le toca, le toca informar estas cosas, ¿por qué? Porque si finalmente ustedes como creyentes no conocen los resultados de la investigación crítica, los agarran cualquiera, cualquier persona digamos conocedora de los temas, sea con buena voluntad o sea con terrible mala voluntad y mala fe, como hay algunos, y finalmente los vuelve un cengue y los hunde y ustedes no tienen, se quedan sin respuesta frente a afirmaciones de esas, o si ustedes simplemente digamos escuchan y este es, pienso yo, uno de los grandes problemas que hoy aflige a la pastoral católica, si ustedes simplemente escuchan lo que nuestros, a veces nuestros hermanos evangélicos que son muy fundamentalistas o aún canales de televisión católica que casi que les ganan a los evangélicos en su fundamentalismo bíblico, si ustedes escuchan simplemente lo que ellos dicen, se quedan, digamos, digamos, conservando posiciones críticas que hoy en día evidentemente ya están requetes superadas y que la iglesia católica debería pues ya oficialmente revisar un, pienso yo que un un hombre como Benedicto XVI que es un teólogo de alto calibre, de alto calibre formado en Alemania donde finalmente se desarrolló como en ninguna otra parte el conocimiento crítico de la Biblia en este sentido podría darnos muchas luces y podría impulsar digámoslo así a la pastoral católica a una sinceridad crítica en el manejo de estos temas. La carta a los gálatas es un escrito muy polémico de San Pablo. Las demás cartas también tienen su polémica sobre todo las cartas a los corintios pero pienso yo si con alguna comunidad San Pablo se muestra contrariado es con la de Galacia con los corintios también se muestra contrariado porque allá le pasaron muchas cosas malucas a él sin embargo siempre conservó la esperanza de que esa comunidad permanecería al lado suyo que nunca lo negaría como su apóstol y lo consiguió la carta a los corintios es una carta muy dura pero finalmente la carta a los corintios nos muestra entre líneas como finalmente el apóstol que había sido muy maltratado en Corinto finalmente digamos pudo llegar allá y ser bien recibido y los corintios reconocieron pues toda su labor y la rectitud de su evangelio pero con la comunidad de Galacia pasó otra cosa Pablo pasó por allí por las tierras de Galacia por lo menos dos veces dos veces una antes de comenzar su llamado segundo viaje que lo llevó a Europa y otra cuando estaba en el tiempo de su permanencia en Éfeso poco tiempo después de la primera pasada evangelizó Galacia hubo comunidades cristianas allí pero que sucedió que las comunidades cristianas de Pablo formadas básicamente por personas no procedentes del judaísmo es decir por paganos que no estaban pues como los judíos circuncidados y que no tenía la ley de Moisés como guía de la vida entonces a estos paganos los hizo Pablo cristianos sin obligarlos a circuncidarse oigan bien y sin obligarlos a practicar las leyes rituales de la ley de Moisés pero eso sí claro en esto es normal en Pablo si los grandes valores morales de la vida por ejemplo tal como están resumidos en buena parte del decálogo en eso Pablo era pues absolutamente consecuente sin embargo pues no así con preceptos rituales de la ley de Moisés como la circuncisión de los varones el dejar a un lado cierto tipo de carnes en fin ciertas prácticas ciertas prácticas que aparecen digamos en el libro del Levítico todo eso Pablo no lo no obligaba pues a los nuevos cristianos a practicar todas estas cosas que pues en la Biblia se llaman la Torah la Torah Moshe la ley de Moisés digamos la quinta esencia de la voluntad de Dios que pasó entonces que no todos los cristianos pensaban como Pablo en esto que les estoy diciendo quizá ustedes se admiren pero es así no no pensaban como Pablo había unos que eran digamoslo así de procedencia farisea y quizá algunos de procedencia escenia entre los primeros cristianos de Jerusalén y entonces a ellos les dolía les dolía como judíos que eran y como devotos de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios en la Biblia que algunos cristianos evangelizados por Pablo y por otros que al lado de Pablo y antes de Pablo evangelizaban en ese sentido y por otros digamos no no urgieran a los que se hacían cristianos procedentes del paganismo no les surgieran el cumplimiento de las normas de la ley de Moisés por eso llegaron a Galacia parece algunos cristianos que les decían a los gálatas que si no se circuncidaban que si no cumplían los preceptos de la ley de Moisés algunas cuestiones de las fiestas judías y cosas de esas posiblemente los sábados en fin todo esto que entonces no podrían ser salvados oigan pues y entonces la gente empezó digamos siendo ya cristiana por la predicación de Pablo empezó también entonces a mezclar las prácticas judías de la ley es decir la circuncisión los preceptos alimenticios y otras cosas con su práctica cristiana y Pablo se entera de eso y entonces se pone furioso les dice a los gálatas como así que llega a vosotros otro predicando un evangelio distinto del que yo prediqué y ustedes lo reciben y lo acogen como así y empieza pues Pablo a mostrar que finalmente no son las obras de la ley como dice él por ejemplo circuncisión prácticas alimenticias sacrificios rituales que no son esas cosas las que lo hacen a uno justo o santo delante de Dios sino dice él la sola fe es decir el compromiso con el don que Dios le da a uno y el esfuerzo en la vida por 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 vivir de acuerdo con este don divino en la caridad en el amor esa es la idea de Pablo solamente la fe que obra por el amor es lo que en uno demuestra el regalo de Dios no es la circuncisión no importa ser circunciso o no no importa no importa ser judío o no no importa lo único que importa es que Dios con su espíritu digamos actúa en uno y produce en uno un nuevo ser nace uno otra vez como dice Jesús a Nicodemo en su conversación nocturna con él nace uno otra vez renace del agua y del espíritu es la frase del evangelio de San Juan en el mismo sentido exactamente en el mismo sentido de la teología paulina esta es la cosa yo pienso que con esto que les he explicado hemos ahondado un poco en el tema fíjense el pedacito de Gálatas pues que toca leer este domingo precisamente el pasaje es el final de la carta a los Gálatas capítulo 6 versículos 14 18 la conclusión de la carta hermanos Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión sino criatura nueva la paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma también sobre Israel en adelante que nadie me venga con molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con vuestro espíritu hermanos amén fíjense el judío el judío como como digámoslo así como heredero de la historia salvífica de Dios con Israel se gloriaba en las instituciones de Dios para Israel la circuncisión por ejemplo para el judío era una gloria estar circuncidad Pablo dice eso no importa yo no me glorío sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ¿por qué? porque circuncisión o incircuncisión no importa lo que importa es el amor tan grande con que Dios nos amó por el cual Jesús mismo se entregó a la muerte e hizo que el acto de amor de él en su muerte nos abarcara a todos nos cubriera a todos y por el Espíritu de Dios nos renovara a todos para ser seres nuevos es el sentido de la palabra de Pablo con que termina su carta al final viene una especie de saludo a la comunidad la paz y la misericordia de Dios vengan sobre todo los que se ajustan a esta norma también sobre Israel los que se ajustan a esta norma es decir los que tienen la fe cristiana los que saben finalmente finalmente que el amor de Dios en Jesucristo es el amor redentor el amor salvador no es por tanto o no son por tanto los sacrificios del templo ni derramar la sangre de animales ni cumplir preceptos rituales no no es eso la norma es otra paz misericordia pues de Dios sobre los que se ajustan a esta norma y también sobre Israel Pablo no olvida a Israel es su pueblo aunque evidentemente en la época de Pablo ya muchos de los de Israel habían cerrado filas en relación con la fe cristiana y dice esta frase que se ha prestado a muchas interpretaciones en adelante que nadie me venga con molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús algunos dicen que Pablo tenía estigmas estigmas es decir las llagas de Jesús marcadas en sus manos en sus pies y a veces en su costado este fenómeno ha existido en el mundo cristiano desde hace mucho tiempo San Francisco parece las tenía en épocas recientes hay personas que las han tenido el famoso padre Pío de Italia a quien yo alguna vez tuve ocasión de ver también las ha tenido pues bien dicen que Pablo con estas marcas de Jesús se refiere a estigmas que él tenía estigmas pero pienso yo no es necesario llevar el texto hasta ese punto Pablo dice que él lleva en su cuerpo las marcas de Jesús porque finalmente la vida de él ha sido una vida como la de Jesús todos los días me matan para todos los días yo resucitar es decir él él concibe su existencia cristiana y su existencia apostólica como una participación diaria en la muerte crucifixión del Señor así Pablo así ha vivido eso lo dice en otros puntos de sus cartas con otro vocabulario y finalmente termina con un saludo digamos que ya tiene sonido litúrgico parecido al que usamos nosotros amables oyentes en las misas la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con vuestro espíritu fíjense en esta frase prácticamente se acumulan aquel saludo que usábamos tanto cuando la misa era en latín dominus boviscum el Señor con vosotros y contestábamos et cum spiritu tuo es decir con tu espíritu es decir con tu realidad interior que finalmente está llena de Dios y así amables oyentes llegamos al texto del evangelio de este domingo es Lucas capítulo décimo fíjense este capítulo está situado en una sección importante del evangelio de Lucas que es llamada la sección de la marcha 951 1814 Jesús pues encamina sus pasos a Jerusalén y durante la marcha hace una misión de discípulos es decir envía a discípulos que están con él aquí se habla de 70 o 72 los códices fluctúan en los dos números en todo caso entre los dos números en todo caso los envía para que se le adelanten y vayan antes que él a toda ciudad y aldea a la cual él piensa llegar en aquel tiempo designó el señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la miez es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez poneos en camino mirad que os mando como corderos en medio de lobos no llevéis talega ni alforja ni sandalias y no detengáis a saludar a nadie por el camino cuando entréis en una casa decid primero pasa a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz si no volverá a vosotros quedaos en la misma casa comed y bebed de lo que tengan porque el obrero merece su sustento no andéis cambiando de casa si entráis en un pueblo y os reciben bien comed lo que os pongan curad a los enfermos que haya y decid está cerca de vosotros al reino de Dios cuando entréis en un pueblo y no reciban salid a la plaza y decid hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre vosotros de todos modos sabed que está cerca el reino de Dios os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre él les contestó veía a Satanás caer del cielo como un rayo mirad os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no os hará daño alguno sin embargo no estéis alegres porque se os someten los espíritus estad alegres más bien porque vuestros nombres están inscritos en el cielo el texto pues ambos los oyentes trata de la misión de los discípulos misión expliquemos el nombrecito la palabra castellana misión viene del verbo latino mitere que significa enviar y misión es por tanto envío envío misionero es enviado mitere mitere por eso el que envía una carta ¿cómo se llama? remitente remitente el envía la carta mitente remitente el que envía la carta ve la carta ¿cómo se llama? misiva misiva misión misiva remitente misionero ustedes ven el verbo latino básico es mitere el verbo en castellano no existe no decimos mitir pero si decimos emitir ¿se dan cuenta? no decimos mitir para en el sentido de enviar pero si decimos decimos remitir o también decimos decimos emitir o también decimos permitir fíjense la raíz latina mitere existe en castellano como verbo no sola pero si compuesta con preposiciones permitir remitir emitir en fin no en este momento no me llega otra a la mente misión misión de los discípulos ahora vamos a los evangelios los evangelios los sinópticos Mateo Marcos y Lucas traen la misión de los discípulos y fíjense cómo la trae en Marcos en la primera parte del evangelio Marcos resume el material de los discípulos en esta forma primero habla de la vocación de los discípulos más adelante habla de que Jesús de sus discípulos constituye un grupo de doce y dodeca los doce y luego habla de que a estos discípulos instituidos Jesús los envía de dos en dos eso lo hace Marcos en el capítulo sexto sexto Mateo reúne lo concerniente a los discípulos casi todo en los capítulos nueve y diez crea pues un bloque completo de los discípulos esto se debe a la intención sistematizante de Mateo Mateo es un evangelio que quiere ser sistemático el evangelista junta cosas y forma complejos digamos más más vastos más amplios que hace Lucas estamos en el evangelio de Lucas fíjense cómo hace Lucas Lucas tiene frente a sí dos fuentes principales una es Marcos y otra es la llamada Q la fuente Q que tienen común con Mateo fíjense de la misión de los discípulos Lucas tiene dos relatos diferentes uno lo encuentra en Marcos y lo trae Lucas en el capítulo noveno un relato paralelo a ese lo encuentra Lucas en Q y lo trae en el capítulo décimo por eso en Lucas se habla dos veces de la misión de los discípulos la primera vez en el capítulo noveno Lucas habla de la misión de los doce apóstoles y como sabe que el material es muy parecido entonces en el capítulo décimo ya no menciona los doce apóstoles sino que introduce una figura de la cual solamente Lucas da razón que son los famosos setenta y dos los setenta y dos también a eso los envía Jesús pero resulta que las cosas que les dice a los doce apóstoles en el capítulo noveno son muy parecidas a la que les dice a los setenta y dos en el capítulo décimo la diferencia es que lo que les dice a los doce apóstoles en el noveno Marcos lo toma de su fuente Marcos Lucas lo toma de su fuente Marcos y lo que le dice a los setenta y dos Lucas lo toma de su otra fuente Q ¿cómo sabemos eso? ah pues ¿por qué? porque también tenemos a Mateo cuando Mateo en el capítulo décimo habla de la misión de los apóstoles de los doce Mateo no separa el texto de Marcos del texto de Q sino que los entremezcla Lucas no hace eso Lucas digamos respeta sus dos fuentes lo de Marcos lo pone en el capítulo nueve y lo de Q lo pone en el capítulo diez ¿cómo hago yo para saber todo eso? pues porque he estudiado porque para poder saber todo eso mis queridos amigos tiene uno que agarrar los evangelios y estudiarlos expurgándolos palabra por palabra y comparando aquí y comparando allá pero lo que los estoy diciendo ahora es algo que pertenece pues al bagaje de conocimientos de la si no de la totalidad si de la mayor parte de los estudiosos actuales del Nuevo Testamento ¿qué quiere decir esto? lo que estamos diciendo de la misión de los discípulos amables oyentes yo estoy dándoles un resumen crítico más adelante me ocuparé un poco del sentido del texto pero pienso yo que es urgente que ustedes conozcan la parte crítica de la escritura porque los ataques furibundos de algunos a la iglesia católica precisamente porque presentan la escritura en una forma inadecuada absolutamente inadecuada y esta inadecuación es actual actualísima uno la encuentra en canales católicos que presentan las cosas como si en los últimos tres siglos la Biblia no hubiera sido estudiada en todo caso fíjense la cuestión es esta la fuente Marcos y la fuente Q trataban en parte en buena parte las mismas cosas de modo que hay cosas que se transmitieron doblemente una una en Marcos otra en Q y por eso encuentra uno fíjense amables oyentes en Lucas sobre todo en Lucas pero también en Mateo como se repiten palabras de Jesús ¿por qué? porque una vez la traen según Marcos y otra vez el mismo dicho lo traen según Q uno encuentra eso repetidamente cuando estudia los evangelios de Mateo y Lucas por ejemplo para caer en lo que estamos estudiando por ejemplo el texto de la misión de los discípulos Lucas capítulo décimo la misión de los discípulos según la fuente Q encuentra uno ecos de ello en Mateo 10 y en el capítulo 9 de Lucas la misión de los discípulos de los doce apóstoles según Marcos uno encuentra eco de ello también en Mateo 10 Mateo mezcla las dos fuentes Marcos y Q Lucas las distingue está claro para los estudiosos actuales que los materiales de Q concretamente este que se refiere a la misión de los 72 discípulos reflejan las circunstancias de la primera misión cristiana de Palestina y están en conexión digamos con la propia práctica de Jesús en el grupo que él conformó va siendo claro esto Jesús conformó alrededor suyo movimiento itinerante a ese movimiento se incorporaron personas que él iba sacando digamoslo así de su contexto familiar y de trabajo y los iba arribando a su propia persona lo característico de Jesús o lo que impactante de parte de él es que a ese grupo itinerante que se movía de acá para allá no solamente pertenecían varones aún casados como Pedro a Pedro lo sacó Jesús de su casa para ponerlo en seguimiento Pedro tuvo que dejar su mujer por menos un tiempo mientras andaba con Jesús de acá para allá y había mujeres también Juana la mujer de Cusa era una mujer casada con una persona importante de Galilea Cusa intendente de Herodes Jesús la saca de su casa y la pone junto con María Magdalena y otras detrás de él imagínense ustedes el escándalo que eso debió significar en ese tiempo fíjense que la herencia la herencia digamos de los árabes actuales en su actitud frente a las mujeres proviene de la Biblia Mahoma le copia a la Biblia muchas cosas y el Corán en una forma digamos mucho más anacrónica mucho más anacrónica que nosotros los cristianos trata a las mujeres en una forma como tal vez en tiempo de Jesús ya ni siquiera en tratadas los judíos no tapaban a las mujeres la cara con un velo los musulmanes lo hacen los judíos simplemente les amarraban el pelo para que el pelo no quedara suelto al aire porque les parecía eso indecente entonces les hacían hacer trenzas y amarrar las trenzas con tiritas eso es lo que hacían los judíos de eso se desprende de las fuentes de esa época en todo caso no sigo hablando de esto porque me llevaría demasiado lejos en todo caso fíjense queridos oyentes Jesús andaba con esta gente con un movimiento itinerante en su misión de Palestina y después de la muerte de la resurrección de Jesús otros cristianos ya después de la muerte siguieron practicando el sistema de Jesús es decir andar de aquí para allá misionando misionando yo pienso que en esos ambientes misioneros cristianos se conservaron palabras de Jesús como esta la mies es abundante los obreros pocos rogar pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies es decir es mucha la gente tenemos que alcanzar con el evangelio de Jesucristo a mucha gente entonces en ese ambiente de la misión cristiana de Palestina es decir en tierra judía entre judíos se conservaron estas palabras poneos en camino mirad que os mando como corderos en medio de lobos se ve que a los misioneros les iba bien a Jesús tampoco le fue del todo bien tampoco le fue del todo bien el sit simbleven como llaman los eruditos que estudian la Biblia es decir las circunstancias en que una tradición se conserva y se transmite se transfunden en estas palabras tuvieron problemas Jesús y los suyos tuvieron también problemas los primeros misioneros cristianos pero ojo a esto lastimosamente no tenemos tiempo de ver todo el texto que es muy hermoso y muy profundo pero ojo a esto fíjense las instrucciones no llevéis talega ni alforja ni sandalias y no os detengáis a saludar a nadie por el camino ni talega ni alforja ni sandalias es decir no lleven provisiones provisiones simplemente tenían que salir a misionar de aldea en aldea sin llevar provisiones porque no tenían que llevar provisiones porque se supone que alguna parte llegaban como se dice más adelante y en esa parte iban a encontrar a alguien que los pudiera recibir alguien que los recogiera en esa aldea entonces que entraran en esta casa si en esta casa lo recibían bien les podían dar el saludo de paz es el saludo de paz es el saludo hebreo la paz contigo o con vosotros shalom alehem así se dice en hebreo todavía los judíos saludan así es el saludo de paz de paz es decir el puro saludo palestinense palestinense lo daban si el saludo era bien respondido y los misioneros acogidos se tenían que quedar allí y recibir lo que les dieran por tanto la familia donde se alojaban lo sustentaba el obrero merece su salario dice Jesús de ahí viene la práctica de los misioneros cristianos y no estaban cambiando de casa permanecían en esa casa en esa casa durante el tiempo en que duraba la misión de ese pueblo allá esa casa confluían otros y entonces fíjense del grupito itinerante original salía o se formaba un grupito sedentario es decir alguien que se quedaba en el pueblo y que ya habían sido digamos conquistados por la palabra y la predicación de Jesús y los suyos pero noten y a esto quería llegar la tremenda austeridad de la misión no llevéis no llevéis talega ni alforja ni sandalias es decir nada de fiambre no podían llevar fiambre aquí se dice talega talega era una bolsa que se ponían en la cintura a veces la hacían con los pliegues mismos de la ropa de la ropa la túnica amarrada con el cinturón de modo que se formaba una taleguita y ahí metían las monedas las moneditas para los gastos de viaje pues bien no podían llevar monedas por eso en Mateo Mateo explícita este texto de Lucas que la forma lucana es la más antigua explícita no llevéis ni oro ni plata ni moneda de bronce la talega era pues algo así como el monedero el monedero y la alforja era para echar el fiambre comida para el camino no necesitaban dinero ni necesitaban fiambre porque donde llegaban recibirían comida ni sandalias aún se prohíben las sandalias fíjense este es el texto más antiguo más antiguo cuando uno ve como después estas digamos estas instrucciones de Jesús a los suyos digamos se volvieron impracticables ¿por qué? porque ya las caminatas en la misión no eran simplemente en aldeitas que quedaban una junto a la otra es decir andar 3-4 kilómetros uno 3-4 kilómetros los puede caminar digamos sin mucho problema pero cuando ya uno camina más sin sandalias entonces le forman ampollas por eso si ustedes comparan este texto de Q con la tradición de Marcos en Marcos capítulo 6 ahí se permiten las sandalias Marcos permite las sandalias y aún más añade el bastón el bastón ¿por qué? porque para un viaje largo sin sandalias es imposible porque los pies no aguantan y para un viaje largo el bastón es imprescindible ¿por qué? porque si no como se defiende uno de un alacrán de una serpiente o aún de un atracador fíjense cuando pasa del ambiente de Palestina como ese texto a un ambiente más amplio en el mundo las instrucciones de Jesús comienzan a cambiar es decir se acepta después lo que en un comienzo estaba prohibido sandalias también bastón después sandalias y bastón son aceptados pero queridos oyentes lo que les he dicho es interesante quizá ustedes han aprendido cositas de cómo de una fuente a la otra hay cambios siendo los materiales paralelos pero pienso yo que lo importante no es eso lo importante es esto otro fíjense la austeridad de Jesús y de los suyos en los comienzos nosotros en la iglesia católica nos llamamos nos llamamos nos llamamos sucesores de los apóstoles es la gloria que se dan a sí mismos los obispos en la famosa constitución Lumen Gentium del Vaticano II los obispos del colegio episcopal sucesor de los apóstoles la pregunta es ¿en qué nos parecemos a los apóstoles? escuchen acabamos de oír lo que le dice Jesús a los apóstoles y luego miremos a nosotros rebugentes de púrpura de oro y piedras preciosas bendito sea Dios sucesores de los apóstoles sí pero nos tenemos que pegar una arrepentida a la tremenda tenemos que ganar en el campo de la austeridad de la sencillez de la simplicidad una barbaridad porque ser sucesor de los apóstoles no es simplemente un título no da eso sí una prestancia eclesial la da yo no lo puedo negar ni lo negaría jamás la da pero implica una tarea y una obligación la obligación es que uno no se puede llamar sucesor si finalmente uno sinceramente no imita aquel a quien está diciendo suceder y así llegamos al final de nuestra palabra del domingo amables oyentes les agradezco mucho haberme escuchado la palabra del domingo a cargo de David Kapkin servidor del evangelio una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente la palabra de la pura y la palabra de la consultiva y